¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo es frecuente en la actitud reumatoide, asociado a un incremento del dolor y a la actividad inflamatoria. Se ha demostrado que tanto el ejercicio aeróbico como de fortalecimiento es eficaz en la limitación funcional en el dolor, en el sueño y en la calidad de vida. El ejercicio se ha demostrado útil tanto en estadios iniciales como en estadios evolucionados de la enfermedad, y, literalizado de forma regular, ejerce una acción antiinflamatoria mantenida. Al comenzar un nuevo programa de ejercicios, es frecuente que sintamos cierta molestia a nivel articular. Esta molestia puede ir descendiendo de forma progresiva al cabo de uno o dos meses al adaptarse al nuevo nivel de actividad. Cuando tenemos un brote de actividad con aumento de dolor o inflamación, lo recomendable es reducir la intensidad, la duración o la frecuencia de las pautas de ejercicios que estamos realizando, con lo cual conseguimos minimizar la sobrecarga en aquellas zonas afectadas. El fortalecimiento debería incluir los grandes grupos musculares, fundamentalmente miembros inferiores y ejercicios en manos, realizados de forma regular y asociados a los ejercicios aeróbicos. Y en el caso de presentar rigidez o limitación de la movilidad articular, con ejercicios de estiramiento. El fortalecimiento debería incluir los grandes grupos de estiramiento. El fortalecimiento debería incluir los grandes grupos de estiramiento.